Bien, un saludo. Bien, un saludo. San Lucas, desde el versículo 11, dice así. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre. Nada más empezar ya te lo sabes. Porque es una parábola, una enseñanza mejor, una revelación de lo que es una familia, de lo que es ser familiar con Dios, de lo que es ser hijo, hijo querido por el Padre bueno, por el Padre que nos quiere siempre en torno a Él, con libertad, pero con verdad y con conocimiento. Es una lectura desde la revelación, desde las enseñanzas múltiples, desde la revelación, una manifestación de cómo es Dios, ¿De quién es Dios? Padre de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo amado, Padre bueno, Padre lleno de bondad. Y es Padre bueno de nosotros, que también somos hijos. ¿Qué conocimiento tenemos del Padre? ¿Qué sentido de relación? ¿Qué campo de libertad? Hemos descubierto en esta casa, donde está el Padre, y nos ha creado, y nos ama, y nos entrega todo a nuestra disposición. Pero ¿quién entiende la paternidad? ¿Quién entiende el ofrecimiento, la donación del Padre, tan abundante? Por eso, el hijo menor dice a su Padre, Padre, dame la fortuna que me corresponde. Esto es romper la familiaridad. Dame lo mío, dame lo que es un poco el comienzo del Génesis. ¿Quién nos ha dicho que esto no es para vosotros? Vosotros pedid lo que os corresponde, dame lo que me corresponde. La hacienda, todo. Las edades del ser humano están representadas aquí, lo mismo que la creación. La edad de un niño, la edad de un adolescente, qué feliz ha sido en casa. Tiene todo, pero llega a un momento, cumbre en la vida, donde uno descubre su libertad, su capacidad de independencia, de gozo, de acampar por sus anchas y se enfrenta al Padre. Dame lo que me corresponde. No pide por favor, sino esto es mío, la vida es mía, el gozo es mío, mi cuerpo es mío, mi existencia es mía. Dame lo que me corresponde, la fortuna que me toca. ¿Cuánta fortuna, cuánta herencia nos corresponde? ¿Cuánta herencia tienen que dejar los padres a los hijos? ¿Y los hijos vamos a tomar conciencia de la bondad del Padre? El Padre, generoso, bondadoso, comprensivo, reparte los bienes entre los hijos. El hijo menor a los pocos días se va de casa y emigró a un país lejano, a un país desconocido. Esto es el comienzo de un campo de libertad y de una edad. vivimos una edad nueva en nuestro ser y hay un enfrentamiento entre la niñez o hay una continuidad entre niñez, adolescencia, adultez, mayoría de edad y allí en el país lejano, en el nuevo lugar, derrochó toda su fortuna. Es mío. Muy bien, pero nos puede dirigir la libertad y los que proclaman libertad libre sin absolutamente sometimiento a nada, ni a ley, ni a la verdad, ni a la razón. Uno puede llegar a derrochar todo. La hacienda, los bienes, los dones, la filiación. está viviendo un ser nuevo. Es mayoría de edad. ¿Qué respuesta da? Cuando había gastado todo, vino un hambre, una epidemia y se busca amparo en los demás. ¿Quién me dará? ¿Quién me devolverá el sentido? ¿Quién me dará de comer? ¿Quién? El mundo de la relación viene otra vez, pero ¿con qué caracteres? Pediré si por favor me dan algo. y uno le mandó a guardar los cerdos de su finca. Si quieres, vete allí. Pero mira, no puedes comer ni siquiera lo que comen los cerdos. Tú los cuidas. Nadie le daba de comer. es la edad, la nueva edad, donde uno descubre quién me sostiene ahora. ¿En qué casa estoy viviendo? En la casa de un extraño, en un mundo extraño. He perdido la orientación de la casa, pedí libertad, pedí, ¿ahora dónde estoy? Y viene la reflexión. La persona se vuelve reflexiva sobre sí misma cae en la cuenta. Comienza a pensar. Es la experiencia de un pobre, de una persona que ha sufrido. Tuvo abundancia, tuvo el favor del padre, tuvo los campos, tuvo dinero, tuvo hacienda, tuvo fortuna y ahora y ahora no tiene nada. Y comienza a pensar. Mi padre, mi padre era lo mejor. Dios para mí ha sido lo mejor. El mundo de la religión para mí ha sido lo mejor. El mundo de la práctica de la vida religiosa para mí ha sido lo mejor. la vida de la gracia, la vida de la oración, la vida de la relación filial, creyente, amante, para mí ha sido lo mejor. Aquí me muero de hambre y se llega a sentir no solamente hambre sino muerte. ¿Cuántas personas cuentan esta experiencia? Muchas. Campo nuevo, campo de fama, campo de éxitos y hundimiento. Me muero de hambre. ¿Cómo qué? Si tienes en las manos toda la fortuna, toda la herencia, si tienes todos los campos de libertad, ¿cómo dices? Nueva edad del ser humano. Qué bien si logramos reflexionar y pensar en qué edad estoy, en qué momento está mi vida. Me muero de hambre. Yo quiero volver a la casa de mi padre, a la casa de la oración de niño, a la casa de la fidelidad de la relación, a la casa, quiero volver. Dentro surge la nueva vida, una nueva etapa, una nueva edad se está despertando en el ser humano continuamente, después de haber tenido la saciedad y el hambre. Voy a volver a mi padre y le voy a decir la verdad, le voy a contar todo, le voy a confesar de pe a pa, le voy a hablar en sinceridad, mira, padre, he ofendido a Dios, no me he dado cuenta, si quieres, es que no merezco el nombre de hijo, trátame como uno de tus jornaleros, me es suficiente vivir en esa familia como tú tratas a todos, no al bueno ni al malo, sino a todos los hijos, a todas las criaturas. Una nueva edad, ponerse en camino de vuelta, ¿a qué edad? Muchas veces a los 50 años, o a los 60, o después de una llamada de enfermedad, o de crisis, o de abandono, comienza a sentir necesidad. Esto para mí siempre ha sido clave, comenzar a sentir necesidad del padre, de la casa, de la bondad, de la razón, volver a sentir necesidad, y volver al padre, sin duda ninguna, es un término y una palabra, en mi edad, está la edad del padre, también las edades del ser humano, Dios no tiene tiempo, pero vamos a entenderlo, el padre espera siempre, que vuelva al hijo, vio el padre y se conmovió, salió corriendo al hijo, se le echó al cuello y lo cubrió de besos, cuando a qué edad se descubre a Dios, a qué edad se descubre la casa, a qué edad se descubre el amor de Dios, más aún, Dios amor, a qué edad se descubre a Cristo, a qué edad se descubre la iglesia, el amor de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios, no está contando un caso de los padres y de los hijos, de los buenos y de los malos, están haciendo una manifestación de Dios bueno y misericordioso. Y el hijo, en su nueva etapa, dice, se confiesa, pero más que confesar uno, confiesa al padre. Abrazado al padre, se confiesa. Padre, te he ofendido, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre, ¿cuándo se descubre que Dios es amor? ¿Cuándo se descubre que Dios es atracción amorosa y nos está llamando y convocando continuamente cuando nosotros sentimos necesidad? las etapas del amor, las etapas de las edades humanas, las etapas de nuestro conocimiento y entrega otra vez en los brazos del padre. ¿Cuántas veces hay que empezar? El amor de Dios es eterno, la paternidad imperecedera, siempre manifestándose. Nosotros vamos descubriendo paso a paso a lo largo de nuestras edades y el padre, una manifestación del padre, es lo que se cuenta ahora. El padre dice a los criados rápido, pronto, sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en el dedo y santalias en los pies, traed el ternero cebado, matadlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Dónde se encuentra el hijo? ¿Dónde lo encuentra el padre? En los brazos del padre. ¿Cuántas relación y manifestación en el hijo amado? En el hijo preferido del padre, al que hay que escuchar. Ahora habría que escuchar al padre lo que está diciendo. Es como la invitación a las bodas, vosotros haced lo que él os diga y el padre está diciendo una fiesta. El hijo siempre merece una fiesta. Habrá fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El amor del padre nos está siempre convocando y llamando y él preparando la fiesta. Preparad la fiesta en el cielo. Preparad la fiesta aquí. Qué grande es cuando la noche de Pascua la iglesia canta y celebra la fiesta. Estamos recibiendo al hijo. El padre está recibiendo al hijo. Es la nueva edad y la iglesia proclama sandalias en los pies, anillos en los dedos. El mejor ternero, la mejor comida ha vuelto a la vida. Este es el anuncio del evangelio, el anuncio de las mujeres y de los apóstoles. Ha resucitado, ha vuelto a la vida. ¿Cómo se vuelve a la vida? Creyendo. Recibiendo otra vez el abrazo del padre y llenos de ternura proclamar he vuelto a la vida, me ha resucitado. he sido otra vez de nuevo abrazado y empezaron la fiesta. Hay que empezar la fiesta. Una edad última, una edad cumbre de la espiritualidad y de la conversión es celebrar la fiesta. Es que es la fiesta de la confirmación, es que es la fiesta del bautismo, es que es la fiesta del matrimonio, es que es el banquete de la ordenación, es que es el banquete de la muerte, de la vida, es que es el banquete del abrazo. Yo te perdono, vete en paz. Este es el abrazo en las edades nuevas por las que hay que pasar. no estás en la última edad cuando aún estás pidiendo lo que te pertenece, la herencia. La última edad del ser humano es cuando dice estoy celebrando el amor del padre, el banquete que ha preparado el padre porque he vuelto a sus brazos y me ha recibido en su casa. Qué alegría tiene que recibir toda la iglesia, todo el mundo cuando encuentre a una persona celebrando un banquete porque ha vuelto a la casa del padre. Yo estaba muerto, yo he gastado la fienda, yo he sentido necesidad y he dicho un discurso, voy a volver a la casa de mi padre, aunque sea como un esclavo, no hace falta que yo tenga títulos, que yo merezca una corona, no hace falta, simplemente la nueva vida es la nueva relación de familia entre hijo y padre, y padre, e hijos. En psicología dicen que han querido destruir la figura del padre, que hoy quieren destruir la figura de la familia. si no caemos dentro de la paternidad, la filiación no existirá nunca. Si no entramos dentro de la maternidad de Dios, de este amor de Dios que nos abraza, no entraremos nunca dentro de la donación para los demás. seremos personas que destruyen la casa, la familia, a los hijos, a los padres. Dios, padre bueno, el hijo amado del padre. Deberíamos descubrir la figura y nosotros vernos hijos amados del padre en el hijo y llamados a esto ya sabemos que en la familia hay un hijo muy cumplidor, hay un hijo muy respetuoso, pero que no llega a descubrir la gratuidad, la presencia del amor de Dios, la presencia de Cristo, la pasión, la entrega, el amor, la misericordia, que no se le derrite en las entrañas, si es cumplidor. Es cumplidor, a mí el padre nunca me ha hecho una fiesta, nunca ha querido alegrarse conmigo, pero no llegas a descubrir que estando en casa todo lo mío es tuyo, no llegas a descubrir la creación, no llegas a descubrir a los demás, no llegas a descubrir el gozo, los dones recibidos, todo lo mío es tuyo, debes alegrarte, hacer fiesta y vivir en la casa de Dios como en un lugar de fiesta. Vive en la iglesia, vive esta cuaresma en la relación de fiesta, de esperanza, de hijo amado, de convivencia con los demás, hijos queridos, perdonados, con Jesucristo, el hijo predilecto y con el padre. Por el Espíritu Santo, si no se arranque de volver al padre, agradecer al padre, reconocer al padre, dame lo que me pertenece, vuelvo a mi pertenencia, a mi lugar de origen, esta es mi última edad en la vida, volver a vivir en el origen del amor del padre y yo al mismo tiempo proclamar que todo el que quiera vivir tiene que estar unido a este origen del amor del padre. Salmiento unido al abuelo, hijos unidos con el hijo amado y en torno al padre de las misericordias, por el Espíritu Santo, la Trinidad, la familia, ahí entramos. Paz y bien, viernes de paresma, viernes de volver y agradecer y celebrar un panquete. estaba perdido y lo hemos encontrado. Hay que alegrarse, pero ¿por qué no se nos ha dicho más veces que hay que alegrarse? Alegrarse en la búsqueda, en la vuelta y en la promesa. Hay una promesa sobre todos. La salvación por el amor del padre, manifestada en el hijo, en la comunión del Espíritu Santo. ¿En qué edad estás? ¿En qué edad